¿Cómo estamos ávidos todos los subcalifornianos de todas las cuestiones que tengan que ver con la gastronomía? Nos da muchísimo gusto ver cómo en este año hemos realizado y vamos a culminar el año realizando no menos de ocho festivales gastronómicos en el estado de primer nivel. El paso grande que dimos desde hace dos años a incursionar con eventos de primer nivel dentro del ámbito gastronómico nos ha abierto las puertas a muchas personas, no solamente de aquí, subcalifornianos, que nos vienen a visitar de otros lugares, que vienen a hacer sus aportaciones, como en el caso del Festival de la Paella que se va a realizar el próximo sábado 29 de septiembre por la tarde-noche. Es una época todavía de mucho calor, por eso es que optamos con cambiarlo de horario en vez de ser al mediodía, como tradicionalmente se ha hecho en los años anteriores, se va a llevar a cabo a partir de las 7 de la tarde en el área de playa del Malecón. En este momento no tenemos específico el lugar, pero lo tendremos ya dentro de unas horas para darlo a conocer. La venta de boletos va a estar a partir de los primeros días de septiembre y esperemos no solamente la participación local del Estado, de gente profesional y no profesional, amas de casa, estudiantes del área gastronómica que quieren presentar su platillo de paella. Una cosa importante, la convocatoria va a salir ya pronto, en el que es Festival de la Paella de Autor, no necesariamente tiene que ser la paella tradicional, vamos a dar opción a que puedan presentar innovaciones. El aporte, la destreza de la gente que nos gusta la cocina es muy importante para enriquecer todas las recetas. Así que los jueces tendrán un desempeño bastante duro, porque esto de llamarle o de invitar a nuevas recetas, a nuevos ingenios culinarios, también es tarea difícil para los jueces. Así que en esta ocasión también estará conformada la participación de los jueces, no solamente de gente profesional, como son nuestros chefs, sino gente común y corriente, amas de casa, señores que trabajan y que queremos que participen como jueces, porque al final lo que buscamos todos es no solamente lo llamativo del nombre o lo llamativo de los productos que enriquecen a la paella, sino el sabor. Eso es al final lo que buscamos, que al paladar sea agradable. Entonces podremos tener una paella con muchos ingredientes y no nos gusta, pero un buen sazón va a predominar siempre. Entonces eso es lo que queremos en esta ocasión resaltar y la innovación que tengan para presentar nuevas ideas dentro del ámbito de la paella. Entonces una invitación a que vayan a comprar sus boletos con tiempo, va a ser limitado solamente para 300 personas. Además, vamos a tener la participación no solamente local, como lo dije, sino que vienen de otros estados a participar en este certamen, va a haber premios. Vamos a tener por el derecho, el boleto va a costar 250 pesos. A la persona que compre su boleto va a tener derecho a degustar lo que quiera en todas las paellas participantes. A tres bebidas, ya sean tres copas de vino, de mesa, ya sea tres whiskeys o tres refrescos. Y lo más importante de todo esto es que no es un evento lucrativo, es un evento como todos los que hacemos, Canirac, para beneficio, aportación de nosotros, aportación de la ciudadanía para apoyo, en este caso del Cuerpo de Bomberos.